En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, señor Don Emilio Sí, señor Pues muy buenos días, vamos a ver, le llamo Referente a una baja laboral que tiene usted Sí Le hicimos una resonancia referente a que tenía usted un problema, ¿verdad? Sí, de la rodilla derecha Correcto, ¿y cómo se encuentra usted de su situación? Me voy a presentar primeramente, soy Don Alberto Sánchez Soy inspector de Mutua Sí Y bueno, pues quisiera saber un poco cuál es su situación al día de hoy Pues me han diagnosticado, tengo un guinste de primer grado Sí En la rodilla derecha Y un derrame, ¿verdad? No sé decirlo ahora mismo No se preocupe, más o menos lo tenemos un poco afincado Nosotros tenemos aquí una pequeña, digamos, situación de aclaración de documentos Con la seguridad social Sí Porque usted primeramente asistió a su atención sanitaria a la seguridad social, ¿no? Sí, sí Y luego, por supuesto, se ha hecho el trámite para que sea la atención aquí en la Mutua A nosotros como Mutua, pues le quería hacer estas preguntas Usted me dice que se dio el golpe en el trabajo Sí, sí Yo es que particularmente, perdóneme que le tenga que decir, señor Emilio Pero no veo muy claro ese golpe, lo siento Quisiera que usted reflexionara, que usted fuese una persona, digamos, honesta Y que me dijera la verdad de lo que ha ocurrido Pero, a ver, que yo no tengo que reflexionar nada Que es que lo que le he dicho es lo que hay De todas maneras, si quiere, ya me gusta la empresa Se pone en contacto con quien se tenga que poner y que se lo explique, que lo vieron Y si yo le digo, señor Emilio, que nosotros ya hemos hecho una investigación en la empresa Y en la empresa han confesado de que usted esto se lo hizo fuera del trabajo Y de que esto fue con un golpe con un columpio Entonces, dígame usted ahora De mentirosos y de gente que engaña a la Mutua estamos hartos Y si yo le estoy presionando a usted para decirle que conozco perfectamente de dónde viene su baja Sabe usted perfectamente que habla usted con un inspector Le estoy diciendo, caballero, que yo me lo he hecho en el trabajo Es que no sé Pero usted se piensa, señor, que nosotros estamos aquí que somos tontos perdidos, caballero Pero usted se piensa que yo le llamo a usted porque quiero saber cómo está su rodilla Que no me importa un culo cómo está su rodilla ¿Qué dice? Sí, que le dice Yo es que no sé qué me está contando, vamos Sí, no, no Pero ¿quién ha sido que le ha dicho a usted que yo me he dado un golpe con un columpio de la rodilla? Sí, yo a usted no le voy a contar quién ha confesado de su trabajo que usted se ha dado un golpe con el columpio Lo que sí le puedo decir que usted es un falso traidor de su empresa, en primer lugar ¿Cómo? Porque sé perfectamente por la investigación que usted se ha venido a la Mutua Porque sabía que en la Seguridad Social tardaban un mes en darle la resonancia ¿Es cierto o no es cierto? Dice que no tengo más que hablar con usted Claro, porque está usted acojonado ¿Yo acojonado? Sí Bueno, muy bien, pues no tengo nada más que hablar con usted Vale, y otra cosa que le voy a decir Qué pena que no sea yo el de la rehabilitación Porque le iba a meter con una maza en la rodilla Y entonces se esconde y va a estar usted de baja, pero en condiciones Te la meto ya antes a ti la maza por el culo, fíjate Te voy a decir una cosa Me vas a decir, mira, ya me está faltando Me va a decir usted tres cosas Tres cosas me va a decir Le paso con el departamento de su trabajo que hay un responsable aquí Pásame con el que me tenga que pasar que no tengo que escuchar más O sea, que dije no te tengo que escuchar más Te voy a decir una cosa Que no me tienes que decir más cosas Bueno, pues te estás poniendo ahora un poquito gamba Es que primero aprenda usted a hablar, ¿me entiende? Y después diga lo que tenga que decir Que aprenda yo a hablar La pena es que no le cojo en un torno y se lo aperto a la rodilla hasta sacarle el último jugo Le paso ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Que es una broma! ¡Emilio! Dime, dime Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía Que te están gastando tus compañeros una broma ¡Cara dura! Pero si te oigo todos los días, macho ¿Me oyes todos los días? ¿Cómo se está de a gustito en casita, eh? Sí, ya te digo Menudo lo que tengo yo en la rodilla Venga, si me has dicho que estaba bailando Bridge Downs Esto tarde Sí, sí Pues nada, muy buena, eh, muy buena Venga, Emilio A ver Venga, un besote muy grande a todos Un besote Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas